No quiero dejar tu corazón Y menos cuando él necesita que la atamos juntos en un atardecer En un día tan increíble, en una noche Porque amor de papel siempre quiere estar contigo Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Canal M Puedes seguirnos en el tweet de TV Canal M En el tweet de Canal M La magia de la música, la magia de este lugar tan increíble, tan bello Está en ti solamente Te invito a que nos acompañes en Amor de Papel la próxima semana Porque tendremos más para ti No te despegues Y síguenos enviando tus saludos A quienes nos permiten dedicarle esos videos y esas canciones Siempre, de verdad, lo hacemos con todo gusto Todo el equipo de Canal M te invita a que disfrutes de esta tercera temporada de Canal M Alejandro Linares estuvo con nosotros también el día de hoy Yo soy David Magallón Seguimos disfrutando de esta noche Y mañana nos encontraremos una vez más aquí en Canal M Recuerden que a través de YouTube subimos estas transmisiones A través de TV Canal M, buscanos ahí en YouTube, también nos puedes encontrar Para que sigas disfrutando del amor de papel También en otro portal que se llama Programa Amor de Papel Así escríbelo en YouTube y nos vas a encontrar Porque tendremos para ti siempre un corazón que late para ti Y no olvides Dale la oportunidad a esa persona que te ha pedido a gritos Que te pide por un segundo Lo voltees a ver O la voltees a ver O mires dentro de sus sueños y su corazón Que te quiere y te ama Amor de Papel Muy buenas noches Soy David Magallón